¿Qué pasa es que yo siempre he tenido inquietud por saber cosas, por mirar detrás de la rendija, qué es lo que había detrás? ¿Es que resulta que nos tenemos que tragar la Constitución solamente porque hay que obedecer que haya un rey? ¿Para qué sirven los artículos? ¿Para qué sirven los derechos humanos que hablan de un puesto de trabajo seguro? ¿Es papel mojado? ¿Es que los mercados están por encima de esto? ¿Somos demócratas? A ver si nos aclaran. La economía no es una ciencia que diga fines, sino de medios. Es decir, a la economía hay que marcarle el camino y a partir de ella, como tal ciencia, aplica sus ecuaciones, sus estadísticas en el sentido que se le marca. Ese es el cambio total, pero mientras no tengamos ese cambio a nivel de mentalidad y de práctica, seguiremos lo mismo. La libertad, por ejemplo, para mí, es algo incuestionable, intocable, puesto que con don Carlos Mar bajo el brazo, luché con otros hombres y mujeres por ella y no puedo desprenderse de ese regusto por la libertad. Le voy a contar un diálogo que hay que contar muchas veces entre Sócrates y un sofista del esponto, Trasímaco. Está en el libro I de la República de Platón. Dice Trasímaco, desengaña entre Sócrates. Entonces, el poder siempre tiene la virtud de que hace creer a la gente que las leyes benefician a todos. No, no, son para el poder, pero tiene esa virtud. Dice eso, le lleva razón. Pero ten en cuenta, Trasímaco, que también muchas veces el poder no puede cumplir su propia legalidad. Es decir, hoy el poder vive a costa de violentar la legalidad. Bueno, como en este programa yo soy un poco, parece ser la voz de la experiencia, quisiera contarles a ustedes una experiencia mía como coordinador general y portavoz parlamentario. Izquierda Unidad planteó en el Congreso de los Diputados una propuesta sobre banca pública, que consistía en lo siguiente. Con el Banco Exterior de España, con el Banco de Crédito Local, con la Banca Postal, la Caja Postal de Ahorros, con la Corporación Argentaria, hacer un banco público. Es decir, no hablábamos entonces de nacionalizar la banca, sino hacer una banca pública reuniendo todas las entidades de crédito público que había en España. Pues, ¿qué hizo el gobierno del Partido Socialista entonces? Entonces, privatizó a Argentaria y lo privatizó todo. Es decir, es una propuesta que ya tenía cierta solera y que la hizo Izquierda Unida. Mire, para mí, para ser muy simple, el problema es el siguiente. En el año 48, los estados aprobaron una solemne declaración de derechos humanos de 30 artículos, derecho a la vivienda. En el año 1966 se aprobó una declaración de pactos económicos y sociales que el gobierno español hizo suya en el año 1977, por la cual tiene la misma obligatoriedad que tiene el Tratado de Mastri. Y la Constitución Española, en el año 1978, plantea el derecho a la vivienda. ¿Qué más leyes hacen falta? Mire, ¿cuál es el problema? El problema es que el poder, y el poder es los bancos, fundamentalmente, están en contra de la inmensa mayoría de los intereses de los españoles. Objetivamente, porque lo estamos viendo. Es cuestión, por tanto, de que, fíjese, no hay que inventarse leyes, sino que se cumpla la Constitución. Porque el hecho terrible en este país es que los distintos gobiernos han estado legislando contra los principios de la Constitución. Y solamente sacan la Constitución para hablar de la monarquía, pero no para cumplir el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la enseñanza, salarios dignos o tener una fiscalidad justa. Para eso no hay Constitución. Ayer yo oí una expresión que no me gustó. ¿Nosotros tenemos que darle soluciones a los ciudadanos? No. Nosotros tenemos que hacer posible que los ciudadanos solucionen los problemas, dándole instrumental. La revolución no es solamente la conquista de un poder, sino el cambio de las personas, de unos valores y unos contravalores. Por ejemplo, y me voy a mojar aunque me pongan verde, cuando hacemos manifestaciones del orgullo gay, y la LGTB, tienen que conseguir que se encardinen sus aspiraciones en los derechos humanos. El mundo que yo deseo es que mañana un señor o una señora, que sean específicos en su sexualidad, pues sean vistos como son y tengan los mismos derechos. No tienen por qué sentirse orgullosos, como yo tampoco tengo por sentirme orgulloso de mi heterosexualidad. Es decir, tú tienes que conseguir desde tu especificidad una sociedad en la que tú seas un ser totalmente normalizado. Como dice Daniel Bernabé, desvincular las luchas particulares de la lucha global es perderla. Yo le llamo eso el discurso profético. A nuestro pueblo hay que decir, miren ustedes, caballeros, compañeros, pueblo mío, si no os movéis ya podéis votar a Hércules, que no va a cambiar esto. ¿Por qué no contratamos nuestra electricidad con empresas que hay que no son las grandes empresas? ¿Por qué no hacemos una cooperativa de consumo? ¿Por qué en un momento cuando tengamos esto no hacemos determinados boicots a tiendas que, por ejemplo, venden productos monísimos, pero basados en la esclavitud de seres humanos en otra parte del planeta? Hemos constatado que nuestro frente cívico tiene una característica fundamental. Es ligarse a los problemas de la gente. Y yo quisiera terminar con una recomendación que a mí me ha valido a lo largo de toda mi experiencia y los avatares de mi lucha. Cuando los momentos son difíciles, cuando parece que todo se hunde, cuando la incomprensión que uno entiende que está sucediendo nos permite, o no nos permite avanzar y nos resta las fuerzas, hay que levantar la vista y ver el objetivo. Cuando uno ve el objetivo y se confirma en él, encuentra con los demás un lugar para el encuentro, para el consenso. No olvidéis nunca nuestro objetivo final. La situación del país va a demandar nuestro esfuerzo de hormiguita para intentar unir a todo ese mundo complejo que se está poniendo en pie. Esta es nuestra vocación. No somos distintos ni mejores, pero nos diferencia una cosa, que queremos trabajar para que todo eso se una en la formación de un contrapoder. Nosotros no nos gusta ser personas que le digamos a la gente que mira a su alrededor, que lo vea, sino que inmediatamente y organizate las dos. Es decir, el abrir los ojos, el razonar, el reflexionar y el combatir esta situación. Y con otra fase, preparar una alternativa. A mí nunca me han gustado los rebeldes sin causa. Hay que ver una causa. Y esto es construir la mayoría. Yo creo que jamás voy a hablar de memoria. Yo cuento cosas del pasado que no son las memorias, son hechos. Es decir, esa visión que supone el político de contar cómo él vivió los acontecimientos, yo por pudor no la pienso poner nunca negro sobre el blanco. Siempre he mantenido, yo que soy defensor de la república, que los ataques al rey no tienen sentido. El rey, como yo siempre digo con broma, mira, vamos a hacer la república desde abajo. Cuando tengamos esto, pues se dice, ¡Ea, señor! Tome usted los billetes de la B. A Perpiñán. Adiós. Dado determinados políticos. Porque han entrado en decir, la política es imprediente. Yo no vengo a hacer política, yo lo he oído a algunos. Vengo a dar una charla a hacer política. Como, no, yo estoy haciendo política aquí, entre ustedes. Pero yo lo digo, claro, que estoy haciendo política, señores. No puedo evitarlo. Yo la exudo, naturalmente. Pero, ¿por qué tendemos a ocultar eso? Porque estamos viviendo siempre de una ficción, de un malentendido, de un pacto de rufianes. Que saben que se están engañando, pero mantienen el engaño. Camarada y amigo, ¿quién es? Lo que yo he planteado aquí, y por lo que mi vida en política siempre se dice explorar cosas, yo siempre he explorado. Es por el motivo comunista. El primer plan, amar qué es el comunismo. Dijo, el movimiento real que continuamente está superando contradicciones. Yo estos problemas que planteo, cuando he planteado que el partido tenía que ser de otra manera, que tenía que reconstruirse, que tenía que crear, lo he hecho en nombre del comunismo. ¿Me puedo estar equivocando? Eso es el que dice, no me resigno a que el sistema capitalista siga existiendo. Y voy a por él. Y ahora podré discutir de método de esto. No es una cuestión de levantar el puño, de vez en cuando hay que hacerlo. Es decir, yo soy un extraño a esta sociedad y quiero acabar con ella. Por eso soy comunista. Y después ya vendrán las teorías, el lenguaje, la análisis de clase, que está muy bien, que son necesarias. Pero hay una primera posición que nos permite llamarnos comunistas. Aunque incluso estuviésemos en diferentes partidos. Es una cultura, es la primera agricultura de mar. No admito, no estoy dispuesto. Voy a acabar con esto.